La verdad, estoy aburrida de jugar cartas. Me recuerda al reto que los puso Poli de ir a escalar. Ay, estoy muy alto. Reganaré. Reganalo. ¡No! Ni siquiera puedo subir. Si este video llega a 150.000 likes, nos vamos a arriesgar de paracaídas. La tierra necesita ayuda. No será un camino fácil. Vosotros sois los elegidos. Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo. Pero el destino os tiene marcados. Sólo tendréis una oportunidad. No falléis. Compró tu entrada ya. En el primer link de la descripción. Poli. ¿Cuál es tu turno? No. Gané, gané. Poli, esa no es una buena. Poli. Ay, Poli, ¿por qué estás tan distraída? No estás prestando atención al juego. ¿Me estás hablando a mí, güey? Es que estoy obsesionada, no sé por qué, con los videos de escalada. O sea, gente escalando en la nieve. Muy espectacular. ¿Como retos en la nieve? Sí, retos. O sea, la gente hace retos. Se suben, van varios amigos, pero mira qué distinto. Y tiene un equipo de seguridad así súper. Es altísimo. Es muy grande. Ay, son unos cracks. Increíble. Espérate que llene la mejor parte, llene la mejor parte. ¿Qué tal que se caigan? No, no, ellos están súper... Mira, mira, mira. Están súper preparados. Ay, no, chicas, mira. La verdad, estoy aburrida de jugar cartas. Me aburro. Más bien, ese video me recuerda al reto que nos puso Poli de ir a escalar. Si este video llega a 150.000 likes, vamos a escalar una pared gigante. Pues la verdad, chicas, no tenemos nada que hacer hoy. Y ya no quiero jugar más cartas ni ver películas, porque no vamos a escalar. Así me gusta. Ay, no. Es que cuando yo pensé eso era para ustedes, no para mí. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ay, Poli, dale, vamos, que a mí me encanta la idea. Eso me emociona. No, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo voy para... O sea, no es una pared tan alta, ¿no? Me da miedo. La verdad, es súper alta. ¿En serio? Ay. Bueno, sí, sí, sí. Yo la hago. Vamos. Ay, bueno, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, déficit. Listo. Voy a llenar esto de agua. Por... ¿Será que sí hay agua? Ok. No me al agua me calman los nervios. Tengo nervios. Tengo nervios. Tengo nervios. Todo va a salir bien. Nada puede mal ir sal. Algunos centímetros más tarde. Lista, chicas. Ya va. Ya vamos. Ya voy. No. Ya voy a pedir el carro. Bueno. Lista. Ahí está. ¿Y cuándo llega? Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¿Cómo es? Poli, ¿por qué se ha vestido así? No. No. Es que igual tengo frío. Sí, claro. Bueno. Ya vienes desde el carro. Entonces ustedes quieran acá. Mola en el video. Sí. Sí. Hola, coloridos. Sean todos bienvenidas a un video divertido lleno de magia y color. ¡Adiós! ¡Adiós! Llena de colores siempre tu corazón. Y vive una aventura en tu vida. Tú tienes la magia que te hace vibrar. Somos almas coloridas. Co, 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 coloridas. Coloridas son. Co, 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 coloridas. Coloridas son. Bueno, coloridas, hoy vamos a ir a cumplir un reto extremo. Vamos a escalar una pared de muchos metros de altura. Increíble. Ya nieve. No, sí nieve, pero... Creo que es bien alta. Sí. Pero lo que no les he contado... Bueno, no importa. ¿Y si es importante? Ahorita les cuento. No llegó el carro, vamos. Ya les contamos, coloridas. Vamos, vamos. Más tabla. ¡Qué calor! Lo que tenías frío. Sigue siendo mucho calor, Poli. Ya no aguanto más. Ya no aguanto. Ya no aguanto. Ya no aguanto más. Poli, que no necesitabas ponerte todo eso. Es que pensé que íbamos a ir a las nieves. Bueno, bueno, pero ya. Lila, ya nos pones la sorpresa. Sí, ¿verdad? Nos habías dicho que había una sorpresa y no nos has dicho. Eso no se hace. Bueno, pues es que la verdad pensé que iba a ser más difícil convencerlas de ir a escalar. Y me traje conmigo un cheque por 10 mil dólares. No te creo. Sí. Espera, ¿lo dices en serio? La primera que llegue a la cima se ganarán los 10 mil dólares. ¿Qué? No lo puedo creer. Yo, 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 yo. Pero, pero, ¿de dónde sacaste 10 mil dólares? No sé, es algo que me sale. Producción. Oh, my God. Creo que tenemos varias sorpresas para cuando vuelva Yolo. Sorpresa. Mira, mira, si tú ganas que vas a invertir tus 10 mil dólares. Yo la voy a compartir con ustedes y quisiera con muchas personas porque ya se acerca Navidad. Sí. Sí. Hija, estoy muy orgulloso de ti. ¿A ustedes les gusta mucho la Navidad? Ay, sí. La amamos. Nos encanta. Nos encanta. Era Buñuelo y Natilla. Colombiana. Sería nuestra primera Navidad juntos. Sí. Navidad colorida. Poli, Andy, ¿te gusta la Navidad? Bueno, nos vemos allá, coloridos. Sí. Muy bien, vamos para allá. Cinco minutos después. Bueno, me da un poco de nervios, pero yo creo que con mis habilidades marciales podría ganar. ¡Claro que sí! Lamento, pero no. Yo me he estado preparando psicológicamente, físicamente, espiritualmente. Yo haciendo ejercicio, así que... ¡Sí! ¿Y tú cómo te vientes? Estoy... nerviosa. Estoy un poco nervioso. Lamento decepcionar a mis bebés preciosos. ¡Vaya al gran! Pero esto no se va tan fácil. Sabía, sabía que estaba esperando un monte de cosas. ¡Lo sabía! No podrán escalar fácil. Tendremos obstáculos para poder escalar. Esa pared gigante. ¿Qué? ¿Obstáculos? Sí. ¡Tatatá! ¡Ay, qué susto! Aquí van a estar los obstáculos. Listo. Empieza mi querida, Poli. Vamos, Poli. ¿Qué te salió? Maleta... ¡Pesada! ¡Uy! ¿Tienes que la verdad es una maleta pesada? Sí. Obvio. Mi querida producción trajo una maleta llena de cosas pesadas, libros, piedras y todo, llenadas de escalar con eso encima. ¿Qué? Sigue, Poli. Sí, ok. Dice... Ojos vendados. ¿Qué? O sea, ¿tú quieres que escale esto sin ver? Sí. ¿Qué? ¿Estás loca? Quiero pasar que el que no me di cuenta y tomé demasiado agua. No me estoy haciendo pipí, por favor. No, chicos, ya. ¡Es maldad! ¡Jura! Bueno... Dice... ¡Cojines! ¿Cojines? O sea, mientras yo voy escalando me van a lanzar objetos. ¡Nuestro momento llegó! Pero eso está como muy peligroso, ¿no? Yo creo que la seguridad y eso nos salva así... Sí, con arruinísimo. Sí, con arruinísimo. Sí, con arruinísimo. Sí, con arruinísimo. Bueno, listo, ya. Tengo ganas de hacer cheese, así que dame. Mía... Se me cayó el último papelito. O sea, ¿no te cuesta apuntar? Pero luego, feliz y libre. Pues, ya que tienes tanto pis, tendrás que escalar aguantándote. Ay, no, 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 por favor. ¡No es justo! Por favor, déjenme ir al baño antes. No, mía, ya que tienes tantas ganas de tener pis... Apuesta que será la primera en llegar a la tienda. Ya veremos. Bueno, no importa, estoy aventada, estoy lista para todo. Puedo aguantar porque he pasado por cosas peores y mayores retos. Bueno, ya lo veremos, chiquita. Vamos al ataque. ¡Eso es! ¡Al ataque, titanes! Bueno, coloridora, aquí estamos con Daniel, el dueño del lugar, que nos va a aplicar lo que tenemos que hacer y nos va a pasar los arneses. Eso no da miedo. Eso, se quita. Daniel, estoy lista para que me pongan el arné, casco, gordo... La seguridad, lo principal. Bueno, yo les doy una mala noticia, chicas. Porque a cambio ya no utilizamos ningún equipo de altura. ¿Eh? Entonces no vamos a tener ni arneses ni casco. En este caso nos va a proteger la colchonera. ¿Asustado, Potter? No. No. O sea, eso quiere decir que esto es como una pared profesional, para gente que sepa. Sí. ¡Oh! ¡Ay, no, no! Nosotros no sabemos nada. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Ay, vamos, vamos. ¿Cómo podemos ver qué no era, chicas? Lo siento. ¡Se escapa de allí, monja! No, ya estamos aquí, toca hacerlo. Pero solo el valiente es el que va a ganar. Espera, espera, si nos podemos. ¿No pasa nada? No, no va a pasar nada. ¡No me asustes! Bueno, ahí está. Ok. Vamos de una, somos arriesgadas como siempre. Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones valientes. Bueno, listo, vamos a empezar. Una oración para que... Es una broma, ¿verdad? Mira, ¿qué traes? Mira, chicas. Acá tengo los gos. Esto está muy difícil. Y las gopro. Enhorabuena por esto. ¿Quién va a empezar? Ya, dos topos. Yo. Yo empiezo también. No tengo ganas de chichín, no tengo ganas de chichín. No me va a doler, no me va a doler. Esta es la maneta para todos. Mira, tiene... Libros. Muy pesados, de hecho. Un marrándito lleno de mucho dinero. Y piedras. Hay muchos. Doscientos. ¡No puedes bromear con eso! ¿Quieres decir algo, por favor? Pesa más de 90. Sí, sí. En este momento vamos a ponerle la venta a Solux. Una salchilla más tarde. Ay, qué difícil. Tengo todo a mí. No puedo girarme en playas. Estoy muy alto. ¿Qué nervios? Me estoy haciendo pipí No puedo hacerlo ¿Y si me mato? ¡Lila! ¡Fue ganando! ¡No! Ni siquiera puedo subir ¡Suscríb! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!